Como parte de las actividades de la Semana Nacional de Protección Civil y en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil a celebrarse el próximo 19 de septiembre, el director general del Instituto Estatal de Protección Civil en Oaxaca, Felipe Reina Romero, anunció que en todo el país en punto de las 10 horas se activarán las alertas sísmicas como un simulacro donde Oaxaca no será la excepción. Un evento que es un simulacro grande, magno, que va a consistir en activar la alerta sísmica en la ciudad de Oaxaca, activando los autoparlantes, a efecto de que en donde estemos los ciudadanos hagamos un simulacro de evacuación y de autoprotección, simulando que puede venir un sismo bastante fuerte. Además, recomendó preparar un plan de contingencia familiar en caso de que se presente un sismo. La visita de algunos centros educativos que vienen a recibir algunas exposiciones y algunos temas de prevención de riesgos y que desde luego ha sido benéfico para ellos. Por eso yo aprovecho para recomendarle a las personas que desde sus hogares, pues preparen su plan de contingencia, preparen su plan de protección civil, su plan familiar se llama, para que si escuchan la alerta sísmica, primeramente recordar que es un simulacro y segundo, bueno, pues que puedan ellos tomar todas las previsiones que previamente ya acordaron dentro de su plan. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.